¡Muy buenas chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, como podéis ver, os traigo este maquillaje de aquí, que es un maquillaje efecto globo, efecto bronceado, para este veranito que entra. Es un maquillaje perfecto para cualquier día. Hombre, los ojos, por ejemplo, si no los queréis tan llamativos, pues podéis aplicar una sombrita dorada solo, máscara de pestañas y ya está. O lo podéis utilizar con un eyeliner negro. Y lo dicho, creo que es un maquillaje para cualquier ocasión. El labial igual, si lo queréis para una ocasión más natural, le podéis poner un brillito o un bálsamo labial y ya está. Y nada, quería hacer este maquillaje de aquí porque me parece súper bonito y súper socorrido para estos días de verano. Pienso que queda genial para personas rubias, castañas, morenas, pelirrojas, para cualquier tipo de piel, tanto blanquitas, porque las va a resaltar muchísimo al rostro al hacer el bronceado y las va a marcar mucho más las fracciones, tanto para una piel normal como la mía, para potenciar un poco más el bronceado, o tanto para una piel más oscura que la nuestra, para resaltar igual un poquito más esos conturnos del rostro, para ese efecto glow y luminoso que tiene que quedar precioso. Así que nada, si queréis saber cómo se hace, os invito a quedaros. Bueno chicas, en primer lugar estoy utilizando esta palecita de aquí y como veis estoy utilizando el iluminador en crema y voy a empezar a aplicar una capa bastante finita por todo el rostro. Ya que quiero un maquillaje luminoso, mi base de maquillaje no es luminosa, tampoco tengo ninguna prebase luminosa ahora mismo, entonces voy a hacerlo así y la verdad que el resultado quedó precioso. Seguidamente utilizamos nuestra base de maquillaje de preferencia, ya sabéis que a mí me encanta esta de más factor. Y nada, con la Beauty Blender a toquecitos voy a empezar a aplicarla y como veis tampoco aplico mucha cantidad, el tema es que se vea una piel bastante luminosa, brillante y natural. Seguidamente voy a coger mi corrector 576 de Kryolan y voy a empezar a iluminar un poquito la parte de la ojera. Más que nada, no la quiero corregir muchísimo, pero sí que quiero dar un pelín de luz en esa zona. Y luego con la misma paleta de antes voy a coger lo que es el corrector en crema marrón y voy a empezar a hacer los contornos del rostro. Este maquillaje para que se vea más natural y más luminoso contra más productos en crema utilicemos muchísimo mejor porque no se va a ver la piel demasiado empolvada. Aún así voy a coger un pelín de bronceador y voy a empezar a marcar un poco esos contornos, pero solo para que no se muevan, no para dar más color. Y nada, en los mismos sitios que hemos hecho antes, pómulos, frente, cuello, para igualar el tono y nariz. Y bueno, luego seguidamente aplico un poco de color en las mejillas y lo siguiente paso es el iluminador. Aquí podéis pasaros todo lo que queráis, según gustos. Contra más luminosa la piel va a quedar muchísimo más bonita. Yo estoy aplicándolo en las zonas altas de mi rostro. Y bueno, ahora pasamos al maquillaje de los ojos. La verdad que es súper facilito. En primer lugar estoy empezando a marcar un poco la cuenca con un tono marrón-caramelo de la misma paleta de antes. Luego voy a empezar a iluminar un poco el arco de la ceja. Como veis es un color bastante neutro, color piel. No quiero nada exagerado ni luminoso en esa zona. Y ahora vamos a coger un color marrón más oscuro que el anterior, como un color chocolate. Y voy a empezar a oscurecer la parte exterior del párpado. Para dar un poquito más de profundidad y darle otro toque al maquillaje. Luego en el resto del párpado voy a aplicar una sombra bastante natural, dorada. Y como veis lo estoy aplicando con el dedo a toquecitos para que se quede mucho más fijo. Luego volvemos a coger el mismo marrón oscuro de antes. Y nada, vamos a empezar a darle un par de toques para marcar un poquito más de intensidad si queremos y para difuminar entre los dos colores. Entre el dorado y el marrón. Y por último, nada, ensucio un poquito la línea de pestañas inferior para dar un poquito más de efecto ahumado. Y luego ya el siguiente paso ya es máscara de pestañas. Para que quede más natural el look, yo recomiendo más máscara de pestañas antes que pestañas postizas. Pero si queréis podéis hacerlo. Luego los labios voy a empezar a delinearlos con un tono rojo bastante natural, nada llamativo. Y luego por encima voy a aplicar una barra de labios color coral. Y pues nada chicas y chicos, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y bueno, si es así, dejarme en los comentarios si os ha gustado, si no, si para qué ocasión lo utilizaríais, si es vuestro maquillaje favorito para este verano o sin embargo si tenéis otro. Igualmente si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho para no perderos ningún vídeo mío. Os dejo la cajita de información, todos los productos utilizados, ya que he ido bastante rapidito para poder hacer el vídeo y no he estado enseñando mucho los productos que he utilizado. Así que en la cajita de información os voy a dejar todo junto con mis redes sociales por si me queréis seguir, por si queréis tener alguna duda y no lo queréis dejar por los comentarios me lo podéis hacer por ahí por privado. Y nada, chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos dentro de muy prontito. Un besito muy fuerte. Chao.